Hola mi queridísimo Libra, bienvenido, bienvenido, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, de tu persona de interés. Vamos a ver qué hay en tu mente, en la mente de esa persona, en el corazón tuyo de esa persona. Vamos a mirar qué los une, qué los separa y irle preguntando a las cartas conforme nos vaya hablando, que me encanta cuando las cartas van hablando. Y vamos ahora con el cristal para ti, tenemos el cristal unaquita, mira qué color tan lindo ese verde, dice, oraciones que encuentran respuesta. Tu espléndido trabajo te ha abierto la puerta a las soluciones y al apoyo divino. Sabes también qué veo acá, cristal malaquita, color que es color azul, aquí nos habla de un color verde, nos habla también de una sanidad en tu corazón, en conexión con el arcángel Rafael, de pronto estás orando por algo, estás trabajando por algo, la prosperidad viene hacia ti. Veo en este momento para ti como esa energía de las de oros que extiendes a mano y se abren las puertas de prosperidad, un nuevo camino para ti. Me encanta, me encanta esta lectura como se va tornando a nivel energético. Y ahorita sí, mira, te hablaba de que veía el as de oros y tengo aquí en la carta de la baraja este rey de oros que nos habla de estabilidad económica y cimientos sólidos y fuertes. Tal vez tu ascendente, tu luna o tu venos, estén tauro. Si es así te invito a que hagas esa lectura y también te invito a que me cuentes si Libra es tu sol, tu luna o tu ascendente. Vamos ahora a ver qué hay en tu mente, en la mente de esa persona y vamos a sacar las cartitas. Uy, bueno, mira acá, dije en la mente de esa persona. Libra, esta carta te representa, sí, esta energía de la emperatriz definitivo. Mira, tú estás en una época de prosperidad, de cosecha. O sea, vas a recoger todo lo que has sembrado y pon a trabajar todas esas ideas brillantes que tú tienes. Todas esas ideas que tú tienes, tienen estrella propia. Vamos ahora, qué hay en tu mente, qué hay en tu mente, en tu mente. Vamos a sacar las cartitas que hay en la mente de esa persona, que hay en tu corazón, que hay en el corazón de esa persona, que los une y que los separa. Vamos ahora a ver acá, Libra, siento que estás como muy preocupado, preocupada cargando pesos que no te corresponden. Bueno, bueno, ¿qué hay en tu mente? Uy, mira, en tu mente estás pensando en alguien que te pueda estar traicionando o ya te diste cuenta que te traicionó. Sí, y yo veo acá que viene muy pronto ese perdón de esa persona o tú tienes en tu mente. Yo quiero que esa persona me venga a pedir perdón. Sí, yo quiero que venga, quiero verlo o verla vendome pidiendo perdón, que te pida perdón. Eso es lo que veo para muchos de ustedes. Veo desconfianza, desconfianza en alguien. Veo también como que le estás ayudando mucho a alguien, puede ser económicamente o piensas ayudarle o piensas prestarle algún dinero, pero pues si estás pensando en prestárselo, más bien piensa en que se lo vas a regalar porque ese dinerito no va a regresar, ¿cierto? Y también esta persona está como aprovechando de ti o tú piensas que tal vez esté aprovechando de ti y tú tal vez lo sientas y simplemente esta persona sea transitoria en tu vida. Puede ser cualquier persona a nivel sentimental o simplemente una amistad o que sea alguien que tú estés ayudándole, facilitándole, facilitándole cosas materiales, pero que esta persona muestra una cara ante ti, pero por detrás te muestra otra. Yo veo que lo intuyes o bueno, o ya sabes que esto esté sucediendo, pero lo estás dudando. Vamos ahora a qué hay en la mente de tu persona de interés. Pues mira, yo veo acá que viene a ofrecerte algo divino, una propuesta. Aquí yo veo que la divinidad está actuando por medio de esta persona para obrar un milagro, un milagro sentimental. Ante ti podríamos estar hablando de un signo de cáncer, escorpio, piscis o de aries o sagitario también. Veo que está pensando mucho en ti, mucho en ti, en venirte a ofrecer esta copa. O si estás con esta persona, yo veo que tiene como deseos de decirte avancemos en esta relación, yo quiero tener una familia contigo, quiero tener mis hijos contigo. Vamos a ver, ¿qué hay en tu corazón? Con, bueno, en el corazón veo acá como un poco de miedo a la pérdida material, ¿sí? O puede ser que ya pasaste por esa pérdida, puede ser material o emocional. Y dices, no, yo protejo lo que tengo, no me voy a dejar guiar. Y veo que, pues esto te ha dolido mucho, pero ya estás saliendo como de este ciclo, o vas a salir. Apenas te des cuenta de eso que estábamos hablando ahorita en tu mente, vas a salir de esta situación. Veo que a nivel sentimental también hay algo que tú temes perder, o alguien que tú temes perder. Puede ser una relación de amistad o una relación de pareja. Estos temas tormentosos que has vivido en temas del amor, tú ahorita estás como muy reservado y también como haciendo ese inventario. ¿En dónde estoy? ¿Qué tengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿A qué me dirijo tener lo que veo acá? Y en temas de dinero, que tú piensas económicamente, no, yo tengo que administrar mejor mis cosas porque después de todas estas pérdidas, yo tengo que analizar muy bien qué es lo que tengo y para dónde voy. Vamos a ver qué hay en el corazón de esta personita. Mira, es una persona demasiado sensible, emotiva, muy presente. Cáncer, escorpio y piscis, como te lo había mencionado. Veo pasión, mucho fuego, mucha sensibilidad, emotividad, alguien que quiere implicar ese corazón contigo. Veo que está enfrentando muchas barreras de tu parte, como que tú le pones muchas barreras y puede ser por esta misma situación que estés viviendo en este momento. No estoy hablando aquí de un ex, no, puede ser una relación que tú tengas en este momento y que por aquello que has vivido te has frenado, te has frenado o alguien nuevo que llegue para ti y si no estás en pareja que sienta estas barreras o que tú mismo conscientemente le pongas estas barreras. Pero yo veo acá, mira, estas dos carticas están abajo en la mente y el corazón. La divinidad va a orar por medio de esta persona para que tú veas un milagro reflejado en ella. Tú vas a decir, ¿cómo llega una persona tan maravillosa hacia mi vida? O esta persona la he tenido al lado y no me he dado cuenta por estar pensando en estas otras cosas. Vamos a ver las verdaderas intenciones de esta persona contigo. Vamos a ver, aquí hay esta cartita y vamos con esta otra. Pues mira, aquí tenemos que, tú dices, pero eso de lo que hablas Elizabeth, no lo veo yo como llegar, no lo veo como avanzar tan rápido. Pues sí, esta persona, digamos que no guarda afán, presencia de mucho piscis acá, es una persona muy sensible que también ha pasado, digamos, esos sacrificios que tú has vivido en el amor, también lo ha vivido y estaba esperando encontrar una persona como tú. ¿Para qué? Para compartir un momento de felicidad. Yo veo acá esta frecuencia del 4 de basto, nos habla de celebración. Esta persona quiere ser feliz contigo, quiere abrirse puertas contigo, cómo asumir el liderazgo de su vida de una manera muy diferente. Veo acá una conexión de llamas gemelas. Vamos a ver, vamos a ver qué los une, qué los une. Mira, te decía, esta persona quiere ser feliz contigo, podría ser también un signo de Leo, te decía, hay presencia de mucho fuego acá. Esta persona puede ser un amigo de tu niñez, que inicialmente se veían simplemente como amigos y nada más, como dice la canción, simplemente amigos y nada más, pero esto ha tornado como un cambio, un cambio de relación entre ustedes. Felicidad, los une la felicidad. También veo como que puedes llegar a conocer a alguien en un sitio soleado, como en un parque, en un jardín, en una playa. Mira, esto es lo que veo acá, tú eres la luz de los ojos de esa persona. Cuando esta persona te ve, tú brillas ante los ojos de esa persona. Vamos a ver qué los separa por el momento. Mira, hay una distancia, distancia física entre ciudades podemos estar hablando. Puede que estén en la misma ciudad, sí, pero hay como que una distancia que tal vez quedan muy lejos y no se pueden ver. La persona te mira mucho como por redes sociales, está muy pertinente de ti. Pregunta mucho a los amigos, tú qué estás haciendo, como que qué haces, todo esto, sí. O también puede ser, si ustedes en este momento no tienen nada en este momento, no saben que te estoy hablando acá, Uy, esa persona, ¿dónde estará? Puede que, si tú estás solo en este momento o eres demasiado exigente en una relación, obviamente estás en todo tu derecho, eres demasiado exigente como elitista, como que buscas a una persona, obviamente, de tu mismo nivel o condición social, o puede que los dos estén en esta misma tónica si ustedes no se conocen, por eso no se han encontrado. Y si están en este momento y tú dices, no, sí, simplemente amigos y nada más, eso hemos sido siempre, pero lo que los está separando en este momento es que ambos son demasiado exigentes y tienen, digamos, como mucha lista, muchas, por decirle, muchos puntos en esa lista de exigencias para entablar una relación. Vamos a ver, comenzar, un futuro cercano, vamos a ver un futuro cercano de esta conexión entre ustedes, la energía de un futuro cercano de esta conexión entre ustedes. Uy, bueno, mira, aquí yo veo diálogo, diálogo y una disposición a trabajar por esta relación que finalmente yo veo como conjunta, pero más de esta parte, de esta persona hacia ti. Dice, yo voy a hablar con mi Libra, mira, yo veo que es una persona como estable económicamente, quiere brindarte a sí mismo esa estabilidad y a ti te ve como una persona Libra. Tú eres muy sensible, pero ahorita te ve como una actitud como imponente, mucha fuerza, como que estás enfocado mucho más hacia tu trabajo, hacia lo que quieres. Entonces, veo acá una energía, una energía, hablamos de que esto es un futuro cercano, que puede que, te hablaba ahorita, simplemente amigos y nada más, ¿sí? Que estén enfocados cada uno en su trabajo, en sus bienes, en sus cosas, más sin embargo hablan, conversan, se entienden, pero ahorita no veo como esa que salga a la luz, esa parte sentimental, ¿sí? Por parte de esta persona, sí, quiere implicar sus sentimientos, pero tú estás un poco como cohibido, cohibida ante esta situación. Viene un viaje, una invitación, que esta persona ha estado mucho meditando en proponértelo, a ver si le aceptas esta invitación. Vamos a ver, un mensaje de los ángeles del amor, que venga de parte de esa persona hacia ti, un mensaje de parte de esa persona hacia ti, mira esta cartita, quiere salir, dice, de una oportunidad, a esta relación te está diciendo, dame una oportunidad, yo quiero estar contigo, no seas malito, mire, no seas malito, y salió acá, me siento que no me corresponde, siento que no me corresponde, dame una oportunidad, y acá nos está hablando como de una codependencia emocional, digamos que, pues esta persona te necesita en este momento, quiere estar contigo, tiene como un apego, y es ese mismo apego como de esa indiferencia tuya, en este momento, por estar dedicado más a tu trabajo, tus cosas, pero bueno, este es el mensajito oculto, que tiene esta personita para ti, vamos con un mensaje, yo me voy como emocionando, espero no extenderte, hacerte muy larga esta lectura, sino que me da esa curiosidad, por ir mirando, que más nos va diciendo, vamos a ver una carta, de la energía, de esta conexión, para ambos, uy, bueno, mira, aquí yo veo, se acerca, un éxito, una victoria, un cambio de ciclo, esta frecuencia del número 10, tú finalmente sales de, de esta, digamos, como ese desequilibrio que hubo, esto, que ambos anhelan, que tú anhelas, como que lo van a poder disfrutar, entre los dos, que primero, digamos, van a pasar por algunas diferencias, sí, no son peleas, ni luchas, pues así campales, no, como por algunas diferencias, en cuanto a formas de pensar, pero yo veo que, finalmente, lo van a poder sobrellevar, tengo la, la inquietud, de sacarte un mensaje más, con este tarot, esta lectura, está rica, está sabrosa, cuéntame, tú que opinas, vamos, Libra, Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus, un mensaje adicional, de la energía, para esta conexión, dice, mira, lo que tú quieras, lo que tú quieras, visualizar, lo vas a tener, mira, esta energía, del sexto centro energético, también te recomiendo, conseguirte una amatista, aquello que tú quieras, visualizar, en el amor, es para ti, nos habla la frecuencia, del número seis, una frecuencia de amor, de la conexión, con la armonía, con la belleza, y nos habla también, que hay una conexión, telepática, entre ustedes, esta persona, te piensa mucho, y nos está hablando, de un proceso, de paciencia, y planificación, o sea que, pues, si tú quieres, pues yo veo que esta relación, va a ir avanzando, poco a poco, pero en términos, como de mucha felicidad, de diálogo, y de madurez para ambos, así que, te deseo muchísimo éxito Libra, y nos vemos en tu próxima lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!